Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con el que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con el que Tastura, yo te doy un veinte Te di esta dura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, bumbá, bumbá, bumbá Retumbando la bocina de seguro Tira de darita que ya el disco 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 Gracias. 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 Lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Para saciarme a locura Para en la playa a mi lado Y que en paquita esperado Quiero pedir Para saciarme a locura Para en la playa a mi lado Y que en paquita esperado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Cultura Vamos a danzar Cultura Hoy, hoy, hoy Seis amores No lo irás Ven, va a danzar Cultura Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, cultura No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, cultura Danza, cultura La mano arriba Cintura sola Hoy, 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 hoy Es para quebrar, cultura, vamos a danzar, cultura Oye, 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 oye Seis amores, no loiras, viva a danzar, cultura Oye, oye, oye A los bailantes Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro